Ay, esa es una broma de Violeta y sus amigos. Búscame. Estoy atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Violeta, ¿puedo pasar? Sí, papá. Hija, vengo a preguntarte algo. ¿De qué? Tu abuelita me acaba de dar este cuaderno donde tu abuelito anotaba todas sus ideas. Gracias. Ahí encontré esto. Tu abuela dice que fue una broma tuya y de tus amigos. Eso no es cierto, ¿verdad? No, papá. Nosotros no escribimos esta carta. La encontramos en la casa de Villa Florida junto a la máquina. Lo único que hicimos nosotros fue guardarla hasta que mi abuelita la encontró. Pero esa carta la escribió mi abuelito Geranio, papá. Entonces es cierto. Mi papá está perdido en el tiempo. Tú ya conoces la máquina, papá. Es cierto, es cierto. Él está perdido en el tiempo. Sí, papá. Está perdido. Está perdido. Pero ¿por qué no nos dejas trabajar en algo para ayudarlos, papá? Porque están muy chicos todavía, hijo. Además, esta crisis no les corresponde resolverla a ustedes, hijos. Nosotros les agradecemos infinitamente lo que quieren hacer. Pero tanto su papá como yo pensamos que es nuestra responsabilidad. Todos juntos, sí. Pero cada quien haciendo lo que le corresponde. Pero yo podría... Tú podrías estudiar mucho. Y con eso estamos más que servidos. Eso es lo que queremos precisamente de ustedes. Que solo sigan siendo tan buenos hijos como esta obra. Mientras sean responsables, estudiosos, dedicados y ordenados, entonces saldremos adelante como lo que somos, una gran familia. Si estamos unidos, todo va a salir bien. No habrá nada ni nadie que nos pueda vencer o destruirnos. Después de encontrar esa nota, creo que tengo un buen motivo para intentarlo. Entonces eso quiere decir que... Sí, don Manuel. Está decidido. Estoy dispuesto a viajar en el tiempo ahora mismo. ¡Pero Marcos! Violeta, tenemos un grave problema. ¿Qué pasa? Necesito que reúnas a todos los aventureros del tiempo. Mi papá ya se decidió y creo que no tarda en iniciar su primer viaje. Tenemos que estar juntos por si nos necesita. ¡Pero apúrense, por favor! Claro. Paloma, nos vemos en diez minutos en la puerta del edificio. Es una junta urgente de los aventureros del tiempo. Violeta nos está esperando. Ay, ¿pero a esta hora? Bueno, pues entonces le dejo un regalo a mi mamá y nos vemos, ¿eh? Esta semana continuaremos con los pasos de baile de... Amigos, amigos. Lo bueno es que mi mamá tenía el teléfono de sitio de taxis. Sí, no, imagínense. ¿Dónde conseguiríamos un pecero o un camión a esta hora? ¿Traen dinero? Oye, yo tengo algo. Sí, yo también. Qué bueno, porque ya llegamos. Sí, aquí está bien, aquí está bien, señor. Sí, por aquí, por aquí. Sí, aquí, aquí, aquí. ¿Cuánto va a ser? Treinta y cinco pesos, hombre. Dios mío, estoy tan nerviosa. Ay, hasta a mí ya me dio aventura. Mira, te trajo mi violeta para la buena suerte. ¿Y este cómo lo hiciste? Con mucho, mucho ingenio. Lo demás, lo pinté con color de lágrima de luna. Es para protección nocturna. Bueno, vamos, vamos. Treinta y cinco, yo quiero que nadie los oiga. ¿Sigue ahí? Sí, ¿y qué hace? Está a punto de dar el paso más importante de su vida. Entonces, nosotros como aventureros del tiempo tenemos que estar allí para ayudarlo. Exactamente, por eso los mandé llamar. Tenemos que ayudarlo para que no viaje él solo. Vamos, ojalá y no sea demasiado tarde. Sí. Entonces ya lo sabe, don Manuel. Cualquier cosa, avísele a los niños. Ellos sabrán qué hacer. Cuídate mucho, Marcos. No se preocupe, lo haré. Empuje hacia adelante la última palanca. ¡Papá! ¡Aquí quiero! ¡Aquí! ¡Papá! Viaje con nosotros hasta el final de Aventuras en el Tiempo. Se fue, mi papá se fue. ¡Ya no está! ¿Y ahora qué hacemos? Ya sé. Con permiso, don Manuel. ¿Qué van a hacer, niños? Tenemos que alcanzarlo. ¡Ah, no! ¡De ninguna manera! ¿Qué? No, no, ustedes no van a ningún lado. Tenemos que ir con él. Pero ven que mi papá no sabe nada de la máquina. Está en peligro, don Manuel. Ángel, ¿ves encontró un remoto? Sí, aquí en mi bolsa. Vámonos. No, no. No, no, ni lo piensen. Yo no los voy a dejar ir. Entonces, usted se irá con nosotros. ¡Oh, no! ¡Aquí, acá usted también es un aventurero! Sí, sí. Soy un aventurero, pero... medio collón, sí. Está bien, vayan ustedes. Pero, por favor, niños. ¡Ya con una preocupación es suficiente! ¡Por favor, no se vayan! ¿Listos? ¡Listos! Una, dos, tres. No puedo creerlo. Estoy en el pasado. Mi papá tenía razón. Pues, y yo... Creó la máquina más maravillosa de todos los tiempos. Gracias. Disculpe. ¿Sí? ¿En dónde estamos? ¿Cómo que en dónde? Pues, en el salón, el reloj. Ah, sí, eso ya lo sé. Me refiero, ¿en qué época? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué tombaste o qué comiste que te hizo daño? Listo, Clahuera. ¿Ya viste, brother? Este cuate me está preguntando que en qué época estamos. ¿Que en qué? ¿Quién eres? Vienes de allá, ¿verdad? ¿De allá dónde? Del futuro. ¡Vamos, brother! ¡Que tocan! ¡Vamos! Todo se transforma. Hasta la pluma que traía. La ropa, mi ropa, mi reloj. La ciudad no es la misma. Estoy en una calle cercana a Insurgentes. Me llena de emoción estar aquí. Me siento feliz. Extraño. Pero con mucha emoción. Me siento como el hombre más afortunado del mundo. Y ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé por dónde debo empezar. Por fin llegamos. ¿En dónde aparecimos? No sé. Déjame ver. Violeta. ¿Ya viste en dónde estamos? Estamos en el salón, el reloj. ¿Ustedes ya conocían este lugar? Que si conocíamos. ¿Ángel? ¿Violeta? ¿Qué me quedó aquí? Tú busca la manera de traer al grado de aquí adentro. Mi modo, mano. Pero esto es lo mejor. Brother. ¿Cómo estás? Bien. Me quedé con ganas de decirles muchas cosas. ¿A nosotros? Sí, Neto. Ustedes. Ven. ¡Vámonos! No, pues si de que los hay chiflados, los hay. Sí, pero de que me oyen, me oyen. Oigan. ¿Por qué nos está persiguiendo ese muchacho, eh? Porque es nuestro amigo. Digamos. Nuestro conocido. Es el brother. Y fue a nuestra época, pero lo regresamos a la fuerza. ¿Y por eso está tan enojado? Eso pensamos. Pero ya no vienen. Ay, qué bueno. Ya me había cansado. Yo también. Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar a tu papá. Violeta, tú que lo conoces muy bien, ¿a dónde crees que iría? ¿A la casa de sus papás? Acuérdense que él quiere volver a ver a mi abuelito. ¿Y sabes en dónde es? En Villa Florida. Sí, pero ¿cómo llegamos allá? Muy fácil. Nosotros sabemos cómo llegar. Perfecto. Ya pensé que nunca dejarían de correr. Oigan, esperen. No, 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 no. Buenas tardes. Usted... Usted debe ser la señora Margarita Rosales. Lo conozco. Pase. Pase. Ay, Dios mío, yo creo que ya llegó el momento. No, no, todavía no. Ay, ¿cómo sabe? Por la fecha. Es decir, no sé ni qué día es hoy, pero no, no es el momento todavía. Pues yo me siento muy mal. Ay, haga algo, por favor. Sí, sí, ¿qué quiere? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, llámale al doctor. ¿Al doctor? Ay, en esa agenda está su teléfono. Pero rápido, por favor. Sí, sí, sí. Aquí estás. ¿Ya la encontró? Sí. ¿Y cómo supo su nombre? No, no importa usted, acomódese, por favor. Tranquilícese. Ay. Por fin. Pensé que nunca nos quitaríamos al brother de encima. Yo tampoco. ¿En esta época ya había nacido tu papá, Violeta? No sé exactamente. ¿Por qué? Porque si ya nació y él mismo se viera, ¿no creería el riesgo del efecto medusa? Sí, es cierto. Doctor, si mi papá ya nació y se llegara a ver, podría desintegrarse. ¿Y nadie le avisó eso? Hay que apurarnos porque mi papá está en grave peligro. ¿Le digo que cómo supo quién era mi doctor? Es que aquí dice doctor Cárdenas, asuntos para bebés. Ay, ni me acordaba que lo había apuntado así. Ay. Doctor Cárdenas, habla más. Digo, venga rápido a casa de Margarita Rosales. Sí. Ella lo necesita. Es urgente. Tranquila. Tranquilícese, señora. Ya viene el doctor. ¿Bueno? ¿Papá? Violeta, ¿qué hacen aquí? Luego te explico, papá. Por favor, sal de ahí. Estás en peligro de desintegrarte. ¿Pero por qué? Tú haz lo que te digo, papá. Vete de ahí. Pero no salgas de Villaflorida, ¿sí? Nosotros vamos a rescatarte. ¿Qué? No, no salgas de mi boca. No, 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 no. Por favor, tranquilo. ¿En qué fecha estaba programada la máquina? ¿En qué fecha estaba programada la máquina? ¿En qué fecha estaba programada la máquina? Es que ni siquiera sabemos si ya nació Ojalá y no Y ojalá y a ustedes les queden fuerzas de las piernas ¿Por qué? Porque ahí viene el brother y la flower ¡No! Doctor, ¿cómo está la señora Rosales? Muy bien De no haber sido por usted, no sé qué habría pasado Pero ya nació su... Sí Fue un hermoso varoncito ¿Un niño? Claro, un niño Sí, ¿quiere conocerlo? Al fin y al cabo, ese niño le debe a usted la vida No No, es que, no sé Se lo voy a mostrar Lo van a sacar para llevarlo al cunero ¿Lo puede traer, señorita? Claro que sí Con permiso No, no, no Ya no puedo más Ya no puedo más Mi horóscopo hablaba de un viaje quitado Pero nunca me imaginé que lo fuera tanto Ay ¿Y no te fijaste qué decía el mío? No me muero de hambre Quiero comer algo Por favor, ya dejen de hablar de horóscopos De comida, de todo lo que están hablando Y vamos a intentar pensar en lo que vamos a hacer con lo de mi papá Necesitamos una solución a este problema No tenemos alternativa Lo mejor sería enviarle el círculo al ingeniero Bueno Y así lo regresaremos a nuestro tiempo Así lo regresaremos a nuestro control ¡Vámonos para atrás! ¡Órale! ¡Quítense de aquí! ¿Qué es esto? ¡Aquí desaparecieron! Va a ver qué precioso está el niño Míralo Está divino Y tiene los ojos bien abiertos Véalo, joven Se sorprenderá con lo grande que es la naturaleza Míralo, qué hermoso ¡Mire! ¡Mire qué hermoso está! ¡Doctor Cabanas! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! Mira, mira Mira qué preciosidad Esto, bebé Doctor, está precioso Es el nuevo inventor, ¿eh? Lo hacen el nuevo inventor Está precioso Ay, no, no llores Mi esposa está bien Sí, muy bien Gracias a Dios Nuevo inventor No sé qué siento El verme a mí mismo fue Algo extraño Ay, me siento débil Cansado Como que algo cambió dentro de mí Ya llevamos mucho tiempo tocando Que no habrá nadie Ay, yo creo que no Ahí viene un señor Buenas Perdón Pero es que estaba yo trabajando En el jardín de atrás Y como no hay nadie Disculpe, ¿no está la señora Margarita? No Cuando llegué se la llevaron De emergencia al hospital ¿Y quién se la llevó? Un hombre Que gracias a Dios Estaba con ella Y de no haber sido así No quiero ni pensar ¿Un hombre? Sí Un desconocido Que estaba de visita O algo así ¿Y por qué se la llevó, señor? Ay, niña Pues por qué ha de ser Pues por qué le iba a nacer Su criatura ¿No sabe dónde queda su hospital? Es una maternidad Síganse todo derecho Y ahí la encontrarán Sin dificultad Bueno, gracias Vámonos Gracias, señor Con permiso Adiós Pon atención Y ahora Es tiempo Para poder cantar Da un paso a un lado Con la pierna derecha Cruza la izquierda Por el frente Da un paso atrás Con la derecha Abre la izquierda Y da un paso al frente Con la derecha Y junta la pierna izquierda Y aplaude dos veces Ahora al otro lado ¿Puza? 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 Somos amigos de corazón Somos amigos de corazón Cada momento es de gran emoción Cada momento es de gran emoción Si siempre estamos juntos Tú y yo Amigos, amigos Somos en realidad Y ahora es tiempo Para poder cantar No importa la edad Si existe amistad Otras aventuras Si no hay tiempo ¡Gracias!